Y ahí venimos de nuevo al puro sabor de mi tierra y esto es la incontentible si señor Y nos vamos hasta Oridea, Guanajuato Dicen que soy mujeriego, borracho, perdido y así yo soy Agarro la banda viciando con ganas así suena mi canto Te traigo y es tesón, dame ese pachango Me da lo que era y su querer, solo de lo mejor Que suene chingo en esa tuba y la tambora también Lo que me pavieron a vino, pasaba que arrogué Y así soy yo Y esto es la incontentible Andabresa Con mis amigos y con unas morras y si me gusta pistear Que calen conmigo y hasta que amanezcan y no paren de bailar Le traigo y es tesón, dame ese pachango Me da lo que era y su querer, solo de lo mejor Que suene chingo en esa tuba y la tambora también Lo que me pavieron a vino, pasaba que arrogué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!